El portero de la selección de Francia, Hugo Lloris tuvo un momento incómodo con una libélula que se posó en sus labios durante la primera mitad del partido de cuartos de final del Mundial Rusia 2018, que su equipo disputó contra Uruguay. Hugo Lloris realizando una atajada durante el partido de Francia ante Uruguay, AFP El Curioso Momento fue captado por las cámaras. Cuando el insecto se posó en los labios del portero, Lloris mostró que sus reflejos no solo sirven para atrapar balones, sino también para reaccionar ante situaciones inesperadas y de inmediato escupió al insecto. A los pocos minutos del incidente, un internauta decidió aprovechar la situación y creó en Twitter una cuenta del personaje, de Lloris Dragonfly, la libélula Lloris. En la primera publicación la usuaria de 4 días de edad, según su perfil, agradece, al portero francés por la oportunidad de tomarse una foto con él. Saludos por el selfie, Hugo Lloris, un gran momento para mí y mi familia, reza el tuit. En la siguiente publicación, la libélula, afirma, me encantó cuando Lloris me escupió. En la red, muchos usuarios compararon este incidente con el momento vivido por Cristiano Ronaldo, cuando una polilla se posó en su cara durante la final de la Eurocopa 2016 que Portugal le ganó precisamente a Francia. Al final el partido quedó 2-1 con victoria para Francia sobre Uruguay y con esto avanzó a las semifinales, donde se medirá a Bélgica que esta tarde eliminó a Brasil. En esta nota.